Gracias a Jorge y a los organizadores por haber contado conmigo para empezar estos tres días de reflexión. Y bueno, yo he tratado de preparar la intervención mía para que sea sugerente, para mover a pensar sobre todo una serie de temas y sobre todo también haciendo hincapié en las inercias o resistencias a cambiar el paradigma, sobre todo en economía, porque está vinculado, claro, plenamente a otros aspectos de la ideología dominante, de los cuales, pues claro, es tributario. Es lo que vamos a ver un poco a lo largo de la intervención. Entonces, el plan de la exposición será primero, pues, ver la función encubridora de la ideología económica y política dominante, para después de tratar, pues, todo esto, pues, ver cómo en tiempos de crisis aflora más, pues, la crítica de fondo y se ponen en cuestión, pues, los paradigmas de fondo, etcétera, la noción de crisis de civilización, etcétera, repunta, y entonces ver cómo toda esta ideología económica es lo que acabaré subrayando, pues, aparece estrechamente ligada a determinadas nociones de naturaleza, de individuo, de sociedad, consustanciales a esa ideología económica dominante. Entonces, es una pieza, pues, muy conectada, claro, en un conjunto, y ver cómo apuntan, pues, ya otras formas de ver y pensar el mundo, porque solamente el reflexionar sobre todas estas piezas de la ideología dominante, visibilizar, pues, aspectos que antes no se pensaba sobre ellos, relativizar conceptos que se daban por universales, ¿no?, y totalmente racionales, ¿no?, para aquí y en cualquier tiempo y lugar, ver, pues, que no, son creaciones de la mente humana, que no han existido siempre y, por lo tanto, pues, tampoco han de existir siempre, que pueden cambiar, etcétera, etcétera. Es un poco el propósito de la intervención. Entonces, vamos, los presupuestos de fondo, es que la ideología orienta nuestros enfoques, percepciones y comportamientos, y un determinado enfoque, pues, como es el económico, su raya, incluso llega hasta a cuantificar ciertos aspectos, pero, ¿a costa de qué?, de soslayar otros, de ahí que, a veces, pues, precisamente, su función más importante sea la de soslayar esos otros aspectos. O sea, es un poco lo que vamos a ver. Luego, entonces, la percepción del presente y del pasado, pues, claro, si se ve con ese enfoque, condiciona, claro, la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Aparece como una foto fija del presente y del pasado, ahí, y imposibilidad de cambio, ¿por qué?, pues, claro, si está todo visto desde el prisma de ese enfoque a piñón fijo, pues, entonces, se imposibilita haber cualquier posibilidad de cambio. Y, entonces, por lo tanto, como consecuencia de todo esto, trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes exige relativizarlos, ponerlos en contexto histórico, viendo que no fueron dominantes en el pasado ni tienen por qué seguirlo siendo en el futuro. Y, entonces, bueno, eso es lo que yo, efectivamente, como comenta Jorge, pues, llevo ya más de un cuarto de siglo haciendo con la ideología económica dominante y otros aspectos, ¿no? Y, entonces, eso es lo que, bueno, sobre todo, hecho en el libro de la economía en evolución y luego también ya aplicado más al análisis de la civilización industrial, etcétera, en raíces del deterioro ecológico y social, ambos reeditados y actualizados en el 2015, como hemos indicado, y, después, también, en el de Economía, Poder y Política, al que ha hecho referencia también en el 2015, que conecta con el otro libro que ya está desde el 2009, de Economía, Poder y Megaproyectos, viendo un poco cómo juega hoy día el capitalismo más allá de esa ideología, buscando no la producción, sino la adquisición de riqueza pura y simplemente, ¿no? Entonces, bueno, valga decir que está, tampoco presento esto con afán de autobombo ni de nada, ¿no? Sino más bien por enviar referencia porque yo, en general, quedo descontento con mis propias charlas porque nunca consigo comunicar, pues, todo lo que hubiera querido, siempre me quedo descontento, entonces, por lo menos, bueno, apuntar que tengo algunas otras cosas más de fondo, donde se puede ir si alguno tiene interés pura y simplemente, ¿no? Entonces, bueno, sintetizando un poco el propósito o, más bien, el enfoque de la charla, pues, claro, tenemos que recordar que la especie humana necesita esquemas simbólicos o culturales para orientar su comportamiento, que con la modernidad se impuso el racionalismo científico parcelario, segregando economía, política, hombre y naturaleza, razón y emoción, cuerpo, mente, etc. Bueno, podemos seguir segregando todo lo que, entonces, este enfoque de racionalismo parcelario, el que nos ha traído hasta donde estamos ahora, se impuso también, en el caso económico, claro, el reduccionismo monetario como gría suprema de la gestión que diverció economía y ecología, vamos a centrarnos en esto después, e hizo de la especie humana, espoleando, pues, ciertos comportamientos e instituciones, una suerte de patología terrestre sin que se tenga clara conciencia de ello. Esto tiene que ver, claro, con el conjunto del curso, porque la especie humana ha alcanzado ya un volumen de intervención en el planeta, pues, claro, que es potentísimo, y es esta suerte de patología terrestre a ver dónde nos lleva, ¿no? Bien, entonces, en lo que sigue, se mostrarán las sombras de estos enfoques y para, en la segunda parte, utilizar otros alternativos, básicamente, de economía ecológica y esto, pues, para visibilizar esos aspectos oscuros que soslayaba, pues, el enfoque económico dominante. Bueno, entonces, entrando ya a la función encubridora de los enfoques económicos dominantes, pues, vamos a ver cuáles son esos enfoques, bueno, pues, son tributarios de la modernidad, ese racionalismo y realismo ingenuos, enfoque analítico parcelario, con escisiones tan sonadas como la de hombre-naturaleza o especie humana-naturaleza, claro, parece que la especie humana no forma de la naturaleza, parte de la naturaleza, y entonces, ahí, bueno, es el problema, se quiere esquilmar la naturaleza para mejorar, entonces, precisamente, la condición de vida humana, lo cual parece un poco raro, claro, vamos a ver, escisión hombre-naturaleza, pero luego escisión individuo-sociedad, ala, parece que el individuo estuviera descolgado de la sociedad y en pelea con ella, dices, pero bueno, entonces, son este tipo de escisiones tan sonadas sobre las que vamos a ir viendo, y la ideología política y económica dominante, entonces, trata de enderezar, pues, estos conflictos con sus nociones de sistema político y de sistema económico, sistema político al que se añade el remoquete, el adjetivo de democrático, porque se trata de evitar que desemboque el despotismo con ciertos contrapesos, entonces, entre ellos, el sufragio, división de poderes, etcétera, etcétera, pero luego sistema económico-mercantil, que entonces, esa avidez, ese afán de lucro, ese egoísmo del individuo, etcétera, etcétera, pues, se trata también de compensar con la mano invisible del mercado que milagrosamente nos conduzca a la mejora del conjunto social, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquí nos encontramos con estas ideas, sistema político, por una parte, para gestionar el poder, que no desemboque en el despotismo, sistema económico para gestionar la riqueza, pero esto es la hora, luego, que vamos a ver que la realidad no tiene costuras, y entonces resulta que lo económico no está divorciado del poder, sino que el poder económico alcanza unos niveles que somete, precisamente, al sistema político, y entonces resulta que la realidad está entrelazada, todo esto, para nada son conjuntos disjuntos, donde con uno se gestiona el poder, por un lado, y otro, la riqueza, por otro, pues no, la verdad es que la realidad no tiene costuras, como indico, y por otra parte, pues también ese individuo racional, pues claro, forma parte del conjunto social y maneja, precisamente, esos sistemas políticos, económicos, etcétera, etcétera, y entonces es esa idea de individuo y de naturaleza humana, vamos a acabar viendo en esta intervención, cómo es la que condiciona, en realidad, pues toda esta ideología económica y política dominante. Bueno, posmodernidad, bueno, hoy día se dice que la posmodernidad ha demolido, precisamente, todas estas ideas y tal, pero mi posición, como lo expongo, por ejemplo, en alguno de los trabajos, entre ellos el de raíces, pues es que en realidad no hay ninguna escuela posmoderna, de verdad, sino una multitud de autores, que luego resulta que los media han divulgado, ¿de qué? De esos autores, pues con cantidad de cosas, muchas de ellas muy interesantes y que han contribuido a relativizar esa ideología dominante, pues resulta que lo único que divulgan es un relativismo todavía más ingenuo y extremado que el realismo ingenuo que había promovido la modernidad, ¿no? Entonces, ese relativismo para que en el momento de la globalización económica y de todas estas cosas, todo eso se presente, hay como relatos, como cosas que no se puede hacer ningún juicio de lo que está pasando en el conjunto del planeta, entonces todo eso son relatos, todo eso es ideología, todo eso, claro, mientras que luego la ideología dominante arrasa con esa globalización económica y esa especie humana como patología terrestre. Bueno, pues entonces este es un poco el marco y entonces como vamos a ver en primer lugar cómo la ideología económica y la economía como ciencia, como disciplina independiente, pues es una creación de la mente humana allá por el siglo XVIII, entonces se puede decir, bueno, pero es que no se hablaba de precios, de comercio, de todo esto antes, hombre, sí que se hablaba, pero ¿dónde? Pues en memoranda para la corona, es decir, vinculado al poder o en manuales de confesores, por ejemplo, todos los escolásticos, claro, reflexionaban sobre todo esto, pero era en manuales de confesores, estaba vinculado a la moral, no tenía independencia de disciplina propia, por lo tanto, ¿cómo se separa de la moral precisamente y del poder? Bueno, pues hay que advertir que primero lo hizo la ciencia política que se llama con Maquiavelo y todo esto ya con anterioridad, entonces se separó precisamente de la moral y del poder porque buscaba lo mejor para el conjunto social y entonces para ahí, pues precisamente el maquiavelismo que ha pasado como adjetivo y todo, pues se trata de que ahí, bueno, hay que ingeniárselas para ser muy listo y entonces ver que el fin justifica los medios y entonces cualquier medio puede ser bueno para asegurar ese fin, etc. Entonces, bueno, viene todo ese discurso político y ya después, más tardíamente, pues en el 18 sobre todo, es cuando la economía se emancipa como disciplina precisamente de la moral y del poder. ¿Y cómo? Bueno, porque es que antes se veía el juego económico como un juego de suma cero, entonces se veía que si uno sacaba entajada era a costa de otros, de ahí que fuera la moral la que tenía que decir un poco y hablar de precio justo y cosas por el estilo, entonces, para gobernar pues esa adquisición de riqueza, ¿no? Sin embargo, en el 18, pues es cuando ya viene toda la modernidad con estos enfoques que he indicado, viene la ciencia experimental, entonces ya, bueno, la agronomía como ciencia ya desacralizada, se trata de hacer experiencias, a ver si crece más la cosecha en una parcela, etc. Entonces, ahí hay una creación, se planta un grano y aparece una espiga con muchos granos y entonces hay una intervención humana desacralizada para acrecentar ese producto, de ahí que surge por primera vez la noción de producción, entonces como algo a acrecentar bueno para todo el mundo, con lo cual se descuelga ya de cualquier inconsideración moral o política, eso, acrecentar la cosecha es bueno para todo el mundo, de ahí que las creaciones de la madre tierra, pues haya que gestionarlas, la finalidad de esa naciente disciplina autónoma es la producción, es la finalidad, como decía el autor jefe de filas de ese grupo de pensadores, entre ellos hoy día que se llaman fisiócratas, autores de la época en la Francia del 18, entonces hacían experiencias en sus fincas, entonces la finalidad de la economía debía ser acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, es decir, sin perjudicar la fertilidad de la madre tierra, pero entonces era esa madre tierra la que generaba las riquezas, de acuerdo con todas las mitologías anteriores, entonces precisamente antes con el rito se trataba de propiciar ese maridaje entre el cielo y la tierra que generaba las riquezas, entonces ahora ya es la intervención humana con esa ciencia, esa agronomía, esa ciencia desacralizada, pero hay que advertir que todo esto estaba encajado en una visión organicista del mundo, donde se pensaba que la tierra pues era como un gran organismo, como lo explica Platón en su Timeo, y esta visión organicista hacía que en el tablo económico de Quené pues aparecieran las riquezas renacientes no sólo vinculadas a la madre tierra en agricultura, bosques, minas, esto pesca, sino también minas, porque se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y que en suma, como hay una tesis que dirigió Lineo, se postulaba que la tierra habitable estaba en crecimiento y que los continentes dilataban sus límites. Bien, pues esta ciencia económica independiente nace para gestionar esos aumentos de la producción sin menoscabo de los bienes fondo y de ahí que de esa mitología de la producción aparece, claro, la mitología del crecimiento, porque el crecimiento de esa producción es bueno para todo el mundo, entonces es donde encaja ya pues toda esta ideología económico dominante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a comentar después cómo ha ido evolucionando esto, vamos a remachar un poco en síntesis esta creación, invención de la economía en el XVIII, la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia, que es la que veía esa visión organicista del mundo y creía en el crecimiento y perfeccionamiento de los minerales en el seno de la tierra, claro. Entonces, de ahí precisamente era el sueño del alquimista propiciar ese perfeccionamiento y conseguir el oro que estaba precisamente en la cúspide de la pirámide de valor y de calidad entre los minerales de la tierra, ¿no? Entonces, esa transmutación que se trataba de forzar, bien, y entonces, bueno, pasó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y el objetivo del crecimiento acordes con la vieja visión organicista del mundo. Por lo tanto, nace como indicado como un fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica en boga, porque ya había publicado Newton sus principias un siglo antes y el Tratado Elemental de Química de la Boasie, que es a finales ya del siglo XVIII, principios del XIX, donde ya se desvenecen todas estas creencias alquímicas, pero la noción de sistema económico sigue funcionando y el carrusel de la producción y del consumo sigue más allá. Bien, veamos entonces cómo han evolucionado las nociones, las ideas del origen de la riqueza. Bueno, pues desde Aristóteles hasta el propio Copérnico lo repite, dice, la tierra concibe por el sol y de él queda preñada dando a luz todos los años las cosechas, etc. Era la visión de cómo aparecían precisamente las riquezas y toda la intendencia del espacio humana estaba vinculada a ese maridaje entre el cielo y la tierra. Pero ya William Petty, un autor más o menos ya en línea con estos otros que hemos venido comentando, acuña lo que llama la ecuación natural de las riquezas, donde dice, el trabajo es el padre y la tierra es la madre de la riqueza, es decir, como ingrediente activo y masculino interviene ya de pronto el trabajo, entonces que sustituye a las potencias celestes en esa creación de riquezas. Y entonces luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, todo esto, la madre tierra pues se va desvaneciendo, ya los autores clásicos consideran que la tierra más que madre es una madrasta porque resulta que no se deja arrebatar bien los bienes, resulta que hay los rendimientos decrecientes, entonces ya es que entonces aparte se rompen esas creencias alquímicas, ya hay dos exposiciones, una que va a Laponia y otra al Perú para medir el arco del meridiano terrestre, se ve que la tierra no crece, se acuña el metro como unidad invariable de longitud y es la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, eso no crece, entonces hay los 149 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas y son las que son, entonces ¿cómo van a crecer las cosechas ahí permanentemente? Es que eso no tiene sentido, entra la ley de los rendimientos decrecientes y la economía clásica postula precisamente el estado estacionario como final de todo esto porque la cosa, claro, no se tiene de pie con esa cosmología nueva, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿cómo evoluciona la ideología económica dominante? Pues se va arrinconando la tierra, parece que ya lo que crea de verdad el valor y la riqueza es el trabajo, entonces viene Smith, su primera frase en la riqueza de las naciones es el trabajo anual de cada nación es el fondo que surte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida, anda ya, hasta desde el aire que respiramos al agua que bebemos todo parece que es el trabajo, pero bueno, ¿qué es esto? Es que ha habido una inversión ya total en las ideas, entonces se veía que antes estaba la especie humana pues vinculada, claro, al planeta Tierra, todo ese maridaje entre el cielo de Tierra, la madre Tierra, es decir, ahora ni madre Tierra ni Cristo que lo fundó, es el trabajo, entonces del que sale todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto la verdad es que es muy fuerte, ¿no? Y después ya ¿qué pasa? Pues viene otro modesto ingrediente que ayuda al trabajo, que es el capital ya en la economía clásica, pero entonces ya con la economía neoclásica de finales del XIX, pues se dice, bueno, si la tierra es sustituible por trabajo y ambos lo son por capital, y el capital se mide en dinero, pues el capital es el factor limitativo último, ¿no? Para la creación de riquezas, por lo cual, alegría y optimismo que se descuelga ya la noción de sistema económico de todo el mundo físico, ¿no? Entonces ya de ese contexto ya pues se puede emancipar y entonces el razonamiento económico ya se circunscribe al mero campo de los valores monetarios. Entonces, vamos, ya vemos el razonamiento económico ya, se circunscribe, se encierra ya, porque ya lo físico, el territorio, etcétera, ya que en principio los autores por el XVIII, los economistas clásicos daban cancha a la tierra, etcétera, ya para nada, simplemente preocupándose con lo monetario ya se cierra en ese universo autosuficiente la racionalidad del discurso económico. Bueno, entonces vemos pues que se produce lo que yo llamo ruptura epistemológica neoclásica, la economía se consolida, pero aislándose, consolida su racionalidad potente, pero aislándola del resto, ¿no? Bueno, vamos, no ya del mundo físico sino también del social, ¿no? La economía a fines del XIX y en el XX se afianzó como disciplina independiente cortando el cordón umbilical que unía su razonamiento al mundo físico para circunscribirlo al universo aislado de los valores de cambio y cayendo por lo tanto en lo que yo llamo un reduccionismo monetario. De ahí que bueno, por ejemplo, Kené, el fisiócrata este del XVIII, pues insistía muy mucho que producir no era para nada revender con beneficio, era acrecentar la riqueza relaciente sin menoscabo de los bienes fondo, estaba vinculado al mundo físico ese producto y sin embargo, lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta, producir ha acabado siendo pura y simplemente revender con beneficio, puesto que esto y no otra cosa es ese saldo de producto o renta nacional que recogen las cuentas nacionales, que es valor en venta, menos lo que se ha gastado en obtenerla, es un saldo, por lo tanto, de valor monetario, que es muy mucho lo que apuntaba Kené, que era lo que para nada se debía considerar, pues eso es lo que ha acabado imperando precisamente no ya el discurso, sino en la propia contabilidad agregada nacional, de ahí que luego, pues viene la mano invisible y luego todo ese afán de lucro, de lomo economicus, etcétera, sobre lo que vamos a volver luego, porque entonces si decía Smith que bueno, lo único que espoleaba a cualquier persona era desde la cuna hasta la tumba, decía era el afán de hacer fortuna, pues entonces él consideraba a la sociedad que era el conjunto de la sociedad, una sociedad mercante o mercantil, de ahí que luego ya todo esto se plasme con una contabilidad nacional que recoge esos saldos monetarios, que es el objetivo indiscutido que se trata de acrecentar corriendo un tupido velo a lo que hay detrás o debajo de esos agregados, porque para obtenerlos, pues claro, pueden ocasionar degradaciones no ya ecológicas, sino sociales muy fuertes, que no entran en línea de cuenta dentro de este reduccionismo monetario. Bueno, entonces funciona en curva y dirigida la del enfoque económico estándar, sintetizamos, la idea usual del sistema económico desvió la atención desde la adquisición y redistribución de riqueza, que era como se veía el juego económico antes, hacia la producción de la misma mediante el trabajo, todo ya es producción, entonces, se corre un tupido velo, todo es producción, entonces, claro, aunque sea mera adquisición ya no se ve, ya no se visibiliza, todo es bueno, aunque venga Eurovegas y nos ponga a los casinos, es que eso da servicios, es producción de servicios, etcétera, etcétera, todo es bueno, no tiene que ver que un señorín quiera dar un pelotazo de obras y por eso promuevan el megaproyecto, ¿no? Toda la gente queda engañada con esta ideología dominante y parece que cualquier actividad económica es buena porque da trabajo y saca producción para cubrir demandas insatisfechas y eso para nada, entonces no se visibiliza pues todo el funcionamiento perverso de los megaproyectos, etcétera, etcétera, que es un poco lo que yo he tratado de desmenuzar, que es pura y simplemente lo que predomina hoy es adquisición de riqueza, pero no sale en la foto con estos enfoques. Bien, las ideas de producción y mercado, pues eliminan también la moral y el poder del escenario económico, que justo ese poder del escenario económico es lo que subordina hoy día a los políticos, entonces funciona encubrido en el sistema político, pues ese sistema político con todos sus contrapesos para pesos, para gestionar todo el poder, etcétera, etcétera, para nada, ¿no? Es una democracia que se dice representativa, pero extiende el cuerpo social entre una clase política con gobernantes activos y el resto gobernados pasivos ajenos a la política y entonces se ve que, claro, es un sistema político cada vez más huérfano de poder independiente y es tributario de lo que llaman los mercados, que luego resulta que esos mercados hablan y dicen cosas, etcétera, y claro, son los que en realidad dan las órdenes a los políticos conseguidores para que les den la llave de los negocios, ¿no? Entonces es un poco el panorama de esa conexión, como digo, que la realidad no tiene costuras entre sistema político y económico que se trata de ignorar con estos enfoques parcelarios. Bueno, entonces se ocultan determinados puntos ciegos, aparece por lo tanto un medioambiente inestudiado por el enfoque económico y político dominante, medioambiente físico, pues es lo que se ha entronizado con la palabra medioambiente, con ministerios, hasta carreras y cosas como si fuera un término objetivo, cuando en realidad es fruto de la cortedad de miras de ese enfoque económico ordinario, que entonces resulta que lo que es medioambiente, pues es lo que no entra, lo que no está en ese reduccionismo monetario, queda como llamado medioambiente, porque medioambiente de qué, habrá que definirlo como negativo respecto a algo, pues precisamente es respecto a ese reduccionismo monetario, es lo que se llama medioambiente y ya eso no se ve y se usa como si fuera un término medio, neutro, la palabra medioambiente, ¿no? Igualmente se genera un medioambiente social, pero incluso un medioambiente financiero, porque toda la adquisición de riqueza que ocurre con esa financiarización de la economía, tampoco sale en la foto, en el cuadro macroeconómico, con su agregado de producción, el trabajo, todas estas cosas, y ahí la financiarización, resulta que hay un medioambiente financiero, que eso es lo que yo he querido subrayar también, y algunos hemos tenido que hacer espeleología para entonces hacer las cuentas y ver un poco lo que pasa con ese medioambiente financiero, y bueno, por supuesto, el medioambiente político, porque tras la fachada democrática se oculta la mano del poder, claro, en la orientación, y toma, pues sobre todo, de las grandes decisiones. Bien, pues entonces vamos a ver cómo se puede visibilizar ese medioambiente y se puede hacer por caminos diferentes. Vamos a subrayar primero, por ejemplo, el medioambiente social, inestudiado por las nociones de trabajo y producción, pues entonces resulta que todas las estadísticas económicas visibilizan la producción, el trabajo, etcétera, con cuentas nacionales, o la estadística de población activa, etcétera, etcétera, todo esto. Y entonces, ¿cuáles son? El trabajo, pues las actividades retribuidas, que son a la vez las que se llaman productivas, claro. Entonces, en ese sentido, puede haber actividades con gran utilidad social, si consideramos la utilidad social, que no están retribuidas, por lo tanto, todo no sale en la foto de las estadísticas económicas, porque, por ejemplo, todo el tema de los cuidados, o todo el tema, pues, de la intendencia doméstica, etcétera, etcétera, todo esto, pues si no está retribuido, pues no es trabajo, ¿no? A no ser que se retribuya y se pague, entonces sí es trabajo doméstico, claro. Entonces, ahí donde está la frontera, ¿no? Pero puede haber, pues, actividades con gran utilidad social sin retribución, y entonces se consideran, se desprecian como improductivas, ¿no? Y entonces, después, actividades sin utilidad social, o incluso perjudiciales para la sociedad, porque puede ir el directivo en gran clase en avión con un salario, supe una retribución enorme, muy bien retribuida, para hacer una operación, pues, simplemente especulativa, que va en contra del conjunto social, ¿no? Pero entonces eso sí es trabajo, pero carece de utilidad social, sí es trabajo, sí es producción, pero carece, por lo tanto, de utilidad social. Igualmente, si se clasifican las actividades del tiempo de la gente en gratificantes, penosas, pues, entonces resulta que las retribuidas de trabajo, pues, pueden ser más o menos gratificantes, etcétera. Pero lo otro que se considera ocio, porque la dicotomía es lo que nos trabajo es ocio, pues, resulta que lo que se llama ocio, hay muchas actividades penosas, que es lo que Ilich ha llamado trabajo sombra, en cuanto que, va la gente, bueno, ahora ya antes ponían autobuses para llevar las empresas, los trabajadores a la fábrica, o a tal, ahora cada uno se las tiene que ingeniar por su cuenta, y ir o en transporte público, comprarse un coche, etcétera, todo ese tiempo de trabajo, pues, es un trabajo. Entonces, ese tiempo de transporte es un trabajo sombra, según Ilich, pero ahí nos viene contabilizado como ocio, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, entonces, visibilizar todas las actividades para privilegiar las que tengan utilidad social, las que sean gratificantes, etcétera, pero no las penosas, y tampoco, pues, las que son antisociales, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que cruzar las actividades con otros criterios distintos para visibilizarlas y sacarlas, pues, de ese reduccionismo monetario al que me he venido refiriendo. Bien, pues, entonces, aquí, de todas maneras, la valoración, vamos a indicar después, pues, hace que hoy día las más valoradas sean las más gratificantes y las más penosas las peor retribuidas. Bueno, medio ambiente físico, bueno, simplemente hay que decir de cómo se fue recortando el objeto de estudio de esa ciencia económica y, entonces, cómo, en principio, frente a esos autores del XVIII que consideraba, pues, todo el mundo físico, etcétera, entonces, luego ya se fue recortando a preocuparse de los objetos directamente útiles, directamente útiles y apropiados, ya viene la noción de propiedad exclusiva o propiedad burguesa de las cosas, etcétera, es esa institución de la propiedad simplificadora y exclusiva la que se impone para que al poder comerciar con ellos, pues, sean objetos valorados y alcancen un valor de cambio, un valor monetario, etcétera, y sean, por lo tanto, ese conjunto pequeño de los objetos apropiados, valorados y, por lo tanto, producidos también, porque para que entren en línea de cuenta, pues, tienen que haber sido tocados con esa varita mágica de la producción de valor para que se consideren, hay producción de valor y luego ya, pues, entonces, se consumirán, es decir, se extinguirá el valor. Bien, bueno, pues, entonces la economía se consideró, se consolidó recortando su objeto de estudio hasta ese conjunto pequeño de ahí, sin embargo, ya viene cantado el conflicto entre ecología y economía, porque ecología, con la misma raíz Oikos, pues, toma como Oikos otro conjunto diferente, que es el que comprende, pues, toda la biosfera y los recursos, de ahí que ese conjunto pequeño de valor, pues, se pueda acrecentar a costa de deteriorar lo que hay en todos los otros conjuntos, ¿no? Entonces, claro, el conflicto entre economía y ecología, pues, está dado, porque, dices, bueno, lo acrecientas, pero eso otro que no entra en línea de cuenta, pues, resulta que no lo ves, entonces, claro, la ecología sí lo ve, y dice, hombre, pero es que aquí hay unos daños que es que no compensa, a lo mejor, igualmente, pues, el medio ambiente social, que he indicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces, ¿cuál es la posición nuestra? Pues, bueno, hay que advertir que hay, cuando un medio ambiente inestudiado escapa a una red analítica, es decir, un enfoque, pues, acá ven dos posibilidades, una dentro de ese sistema, del mismo sistema, estirando la vara de medir del dinero para atrapar objetos de ese medio ambiente inestudiado, llevándolos al redil del análisis usual coste y beneficio. Entonces, ya en cuanto que se les impute un valor monetario, ya se puede aplicar el enfoque, el reduccionismo monetario y el análisis coste-beneficio, y es lo que hace la llamada economía ambiental o verde, o bien, echar mano, claro, de un enfoque abierto y transdisciplinar que integre el conocimiento de otros sistemas habituados a hacer de ese medio ambiente su objeto de estudio ordinario. Entonces, resulta que para todas estas otras disciplinas de ciencias de la Tierra, para nada había medio ambiente. Entonces, la hidrología, pues ve el ciclo hidrológico con la fase atmosférica, la precipitación, la escorrentía, hasta que vaya al sumidero último de los mares, el motor solar lo saca otra vez, entonces considera el conjunto del ciclo hidrológico, para nada hay medio ambiente ahí. Entonces, igual, entonces, la termodinámica, entonces, en general, en ecología, pues claro, no hay, no hay medio ambiente, eso es un término traído, claro, de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario, ¿no? Entonces, en, por lo tanto, la posición en este enfoque es tener que predomine un principio de integración y entonces, donde trabajan en común puestas estas disciplinas unidas también al enfoque monetario, claro, que es una dimensión más, por lo tanto, abierto, transdisciplinar, multidimensional, y entonces, bueno, hay que advertir que dentro del sistema que se sigue defendiendo para ampliar su objeto de estudio a base de estirar la vara de medir del dinero, pues hay una diferencia también, porque ahí ese enfoque de dentro del sistema considera el mercado como panacea, donde se resuelve todo, la mano como algo independiente, mientras que en el otro enfoque el mercado es simplemente un mero instrumento, quiero decir que, por ejemplo, decimos en hidrología o de tal, pues según sea la ley de aguas o la ley del suelo, etc., pues entonces habrá determinadas tasas, determinados mercados, bancos de agua o no, etc., entonces es el marco institucional el que condiciona lo que son los precios, los beneficios, etc., etc., según cuál sea ese marco legislativo e institucional, por lo tanto, el mercado no es para nada una cosa independiente, sino que es meramente dependiente pues de ese marco institucional, por lo tanto, habrá que hacer una ley de aguas acorde con las vocaciones de un territorio para gestionar razonablemente pues los recursos naturales, etc., etc., o el suelo o lo que sea, ¿no? Entonces, vemos pues que ya surge la economía institucional que relativiza la propia noción de mercado como algo que cae del cielo cuando jamás cae del cielo, porque siempre tiene que trabajar con una legislación y una de esto sobre la propiedad, entonces, sobre las reglas del juego económico donde puede funcionar. Bueno, entonces, el enfoque económico estándar, el problema es que soslayan las raíces del deterioro, pues ignora el habitual reduccionismo monetario, por mucha economía verde que se le ponga o si desemboca en el reduccionismo monetario, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, además, valora el coste de extracción y no el de reposición, qué curioso, ¿no? Se quema el petróleo y nadie se preocupa de juntar otra vez el agua, entonces, para el CO2 y el agua para sacar los hidrocarburos otra vez, se ha quemado ya, y ya, alegría y optimismo, a nadie se preocupa por lo tanto de reponer pues esos recursos naturales, con lo cual este enfoque lo que arrastra es a un deterioro de la base de recursos planetaria y a la vez se impone una creciente asimetría entre valor monetario y coste físico y humano de los procesos, es decir, que a mayor coste físico y trabajo más penoso, menor valoración monetaria, es un poco lo que Antonio Valero y yo titulamos como regla del notario, porque como el proceso de creación de valor pues resulta que se lleva a la parte del león aquellos escalones finales de comercialización, gestión y venta al final de esa fase digamos de gestión, dirección es la que pilla la parte del valor la parte del león pues de el valor añadido generado, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, cuanto más penosos son los trabajos, más daño ecológico generan, etcétera, todas las fases extractivas iniciales, todo esto son las que menos valoradas están. Es por lo tanto esta asimetría en general la que además nos ha arrastrado a imponer en la sociedad actual mercantil, democrática, pues esquemas de valoración que vienen arrastrados pues de sociedades jerárquicas anteriores, es decir, que los trabajos más penosos están ahí como despreciados y tal, mientras que los que no se ensucian las manos pues son los que andan por ahí ejerciendo el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son estas sociedades elitistas, por lo tanto, las que se siguen imponiendo pese a esas ideas y esos adjetivos pues democráticos, mercantiles, etcétera. Entonces, bueno, a la vez todo esto transcurre en un marco institucional que avala derechos de propiedades iguales, organizaciones jerárquicas, relaciones laborales dependientes y un sistema financiero que amplifica muchísimo la desigualdad, entonces, claro, resultado obligado, pues como se dice, con estos mimbres pues salen estos cestos, todo esto ¿a qué nos arrastra? Nos arrastra a un deterioro ecológico y a polarización social y territorial y eso es, pues un poco lo que yo he venido analizando. Entonces, bueno, pasamos ya un poco a enfoques, digamos, alternativos que podemos hacer, etcétera. Perdona un segundo como voy de tiempo. Sí, es una duda de los días. Queda media, de los días. Bueno, pues entonces mi propuesta, por ejemplo, es lo que yo llamo enfoque ecointegrador. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que lo importante es subrayar un principio de integración frente al racionalismo parcelario en el que somos tributarios todavía con todas esas disciplinas que en realidad pues condiciona pues todo el marco institucional e incluso el mundo académico ¿no? Viene pues compartimentado ahí con económicas, políticas, etcétera. Bueno, todo se arrastra con ese divorcio, ese enfoque parcelario. Pues entonces es ese enfoque ecointegrador con un enfoque abierto y transdisciplinar para ver que en la gestión pues conecta pues todas esas dimensiones y entonces esto nos lleva por lo tanto a un enfoque de estudio ampliado, claro, que va más allá del reduccionismo monetario habitual que es el que aparece ahí en ese cuadradito pequeño, enfoque económico usual. entonces producción de valor monetario, consumo de valor monetario, pues es lo que estudia el cuadro macroeconómico, las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, lamentablemente se ve que se consume el valor monetario pero físicamente siguen existiendo las cosas pero en general en forma de residuos igualmente que existían antes de que hubieran sido valoradas es decir, tocadas por la varita pues del valor monetario existían desde siempre en forma de recursos estaba precisamente en toda la base de recursos planetaria y todo esto transcurre claro dentro de un territorio que es como indicó porque no puede ser de otra manera siempre está por ahí el territorio estamos en el planeta tierra y todos estos procesos claro evolucionan como todo en el mundo físico guiados movidos por la ley de la entropía entonces hay por lo tanto una flecha que es lo que pongo abajo unidireccional de tiempo donde hay irreversibilidades donde se ve que una vez que se ha deteriorado pues no se puede volver atrás sin coste entonces sin coste físico entonces y entonces nos encontramos que todo esto está sujeto a esa flecha de tiempo que es otro aspecto que también el reduccionismo monetario ignora porque el dinero se puede acumular o desacumular pues a voluntad sin ningún problema de irreversibilidades sin embargo el mundo físico pues está está sujeto a ellas entonces bueno quizá apuntar un poquito no hemos hablado del medio ambiente financiero entonces que era la otra noción que soslaya el enfoque económico ordinario el proceso de financiarización que priorizó la creación de valor como comercio de activos patrimoniales sobre el comercio de mercancías es decir que todo era producción de mercancías y entonces comercio de mercancías y resulta que hoy día lo que se lleva a la parte del león es el comercio de activos patrimoniales ya sea en gran medida financieros pero también inmobiliarios etcétera etcétera que es un poco lo que se juega de verdad en el mundo actual en estos procesos y es lo que nos ha llevado pues a la crisis actual toda esa esa magnificación en el sistema de el comercio de activos financieros e inmobiliarios entonces el sistema financiero pues se ha erigido en un instrumento clave para el ejercicio del poder es decir para la adquisición de riqueza que es la que nos sale en la foto de ese enfoque bonacible de la producción ¿no? se ignora que el desarrollo no es cosa de producción sino de poder y posición entonces nos encontramos ahí por ejemplo como el país más rico de la tierra Estados Unidos pues es el más endeudado pero es el que saca activos financieros que toda la gente compra porque en realidad tras la guerra mundial o de Bretton Woods todo esto pues el dólar es la moneda de reserva del mundo básica y entonces le dan a la maquinita sacan ahí dólares la gente compra esos papelitos y entonces para encima para comprar petróleo las commodities etcétera tienen que comprar dólares entonces en realidad pues alegría y optimismo que aunque tenga un déficit superpotente en el comercio de mercancías incluso en la balanza corriente pues todo esto se salda precisamente al ejercer como atractor de capitales del mundo a base de colocarles lo que se llama activos esto pasivos financieros no exigibles como es el dólar que claro ya cuando quitaron precisamente su convertibilidad en oro no se puede exigir nada se queda uno con ese papelito y puede comprar lo que pueda pero no no puede exigir nada a nadie igual las acciones de las empresas pues lo compras pero luego ya si te baja de valor no puedes reclamar nada ni exigir nada sino que te quedas con ello entonces es la venta de estos activos no exigibles y luego la titulización de los exigibles lo que ha llevado pues a ese dominio precisamente de los países ricos y muy en particular de Estados Unidos sobre el resto del mundo entonces la creencia que un país desarrollado es un país muy productivo que ahorra mucho puede prestar al resto del mundo claro pues nos encontramos con el antiejemplo de Estados Unidos que está en las antípodas precisamente de eso que comunicaba el enfoque económico ordinario con estas ideas y entonces por lo tanto lo que ha servido es para ocultar la realidad de que un país desarrollado es el que ejerce su poder como atractor de capitales y recursos del resto del mundo de ahí que por ejemplo pues en mi libro raíces económicas del deterioro ecológico y social pues empleo otros enfoques y otras metáforas otros análisis y entonces veo que es más útil para ver lo que está pasando de verdad y descubrir esa dominación pues los enfoques depredador presa o parásito huésped que se aplican en ecología entonces trascendiendo la metáfora de producción pues un país desarrollado es el que el panorama comercial relación de intercambio consigue inclinar la relación de intercambio frente al resto del mundo a su favor ¿cómo? pues trepando en las actividades más valoradas en lo que yo llamo la regla del notario es decir las que pillando más valor comercial ¿no? por una parte por esa relación de intercambio a su favor pero claro está claro que no todos los países pueden inclinar la relación de intercambio a su favor si uno la inclina es porque otros la tienen en contra ¿no? entonces nos encontramos por lo tanto como eso del desarrollo para nada puede permitirse la salvación de todo el mundo sino que es una cosa posicional donde si unos están arriba es porque otros están abajo ¿no? entonces igualmente panorama financiero pues un país desarrollado es el que atrae capitales del resto del mundo emitiendo pasivos no exigibles o titulizando sus propios pasivos exigibles no todos los países pueden ejercer como atractores de capitales eso es Estados Unidos y algunos más como por ejemplo este país hasta que vino la crisis y de pronto era atractor de capitales luego pasó a que huían los capitales ¿no? y de pronto se convirtió de rico a pobre ¿no? es esos milagros que la gente pues no acaba de entender vamos porque el enfoque económico ordinario lo encubre ¿no? panorama físico deficitario en recursos un país desarrollado es deficitario en recursos y excedentario en residuos frente al resto del mundo he trabajado en tonelaje entonces todos los países ricos son deficitarios importan mucho más tonelaje del que exportan y luego de una forma ya en comercio pero si no también meramente por la atmósfera y los vertidos atmosféricos y el agua todo esto pues exportan son exportadores netos de residuos hacia el resto del mundo que ejerce la función de sumidero claro más amplio y panorama demográfico pues un país rico desarrollado ejerce como atractor de población también del resto del mundo porque en ese enfoque depredador-presa pues claro los depredadores tienen más tamaño tienen ahí pues uñas dientes olfato para detestar plesas etcétera pero claro tienen ese mayor tamaño pero la especie humana es que depredador-presa somos todos del mismo tamaño entonces claro resulta que en todos los países hay que están lo que se llamaba tercer mundo otros países pobres etcétera pues claro tratan de huir para situarse también en los escalones más valorados entonces en esa en esa diferencia de precios de salarios de todo esto que hay entre el puñado de países ricos y el resto pues entonces viene en aluvión claro que es un poco lo que está poniendo contra las cuerdas a la actual civilización que en realidad pues somos una sola especie entonces donde unos países ejercen precisamente depredadores otros depresas entonces bueno mutaciones generales a subrayar simplemente metáfora de la producción y riqueza oculta la extracción y el deterioro claro la adquisición de riqueza no se ve la idea de mercado soslaya el desplazamiento y concentración de poder hacia el campo económico empresarial es decir de la política se escapa entre los dedos el poder que quien lo ejerce de verdad pues es en el mundo llamado económico empresarial hay empresas capaces además pues de crear dinero lo que yo llamo dinero financiero meramente con haciendo una ampliación de acciones pues con ese papel compran pues otras empresas retribuyen a sus directivos con las stock option o retribuyen a los accionistas pues dándoles hay acciones nuevas etcétera entonces bueno además de crear dinero y conseguir claro pues la llave de los negocios mediante privatizaciones recalificaciones concesiones marcas y manipulan la opinión y antes el estado controlaba a las empresas ahora hay empresas y empresarios que controlan al estado y a los media y entonces digo maquiavelo para directivos ¿por qué? pues porque resulta que claro la adquisición de riqueza para nada era ahí la frugalidad de Adam Smith la producción toda esa cantinela si no es maquiavelo quien predomina en este juego de suma cero pasa cartajada y entonces que curiosidad pues en unos libros ya una colección de empresa importante para directivos pues aparece que es gestión 2000 aparece un libro que se llama Maquiavelo lecciones para directivos es que hoy día para esta adquisición de riqueza pues claro manda más maquiavelo que Smith para la realidad de lo que está pasando entonces bueno consecuencias políticas y económicas pues refundación oligárquica del poder hoy día nos encontramos con un neocaciquismo despotismo democrático que se le pone claro el apellido de democrático para que cuele entonces tercera fase de acumulación capitalista que digo yo frente a lo que Marx llamó acumulación primitiva sobre otras sociedades precapitalistas etcétera con el tema colonial etcétera pues hoy día en realidad se trasciende la acumulación por el intercambio producción y venta de mercancías porque hoy día ya las empresas más poderosas son las que juegan con el comercio de activos patrimoniales como he indicado yo y promueven lucrativos megaproyectos de dudoso interés social y manejan todas esas clavijas y claro adquieren incluso las propiedades del estado y de capitalismo local entonces es esa tercera fase donde este tipo de empresas que cualquiera que se precie es capaz de crear dinero dinero financiero como yo lo llamo etcétera y de manejarse por este mundo y acumular en esta tercera fase que he indicado yo ahora consecuencia bueno los beneficios empresariales y el crecimiento económico ya no suponen mejoras generalizadas de calidad de vida de la mayoría de la población que tiene que sufragar el festín de beneficios plusvalías y comisiones ocasionado originado es que ya en ese juego de suma cero pues alguien tiene que pagar los platos rotos la producción brilla más por su ausencia y entonces el enfoque económico ordinario lo que hace en realidad es encubrir precisamente con ese halo de producción que encubre todo entonces de lo que se carece en realidad lo que se encubre es el proceso de adquisición de riqueza de tomo y lomo que es el que en realidad está ocurriendo a diario entonces claro ya en ese sentido hay insatisfacción general ya no supone pues mejoras de la calidad de vida que crezcan incluso los propios agregados de cuentas nacionales etcétera etcétera entonces consecuencia bueno ya las inmediatas pues estamos en una crisis de larga duración crisis del euro diagnósticos y tratamientos que llevan a que pues a que la cosa repunte pero como pues encadoneando burbujas especulativas de comercio de activos patrimoniales otra vez es un poco el juego ¿no? y España dejó de ser atractora de capitales pasando súbitamente de país rico a pobre como ya he indicado ¿no? entonces ahora un poco lo que se trata es saber si otra vez consigue ser atractor de capitales del resto del mundo entonces para ser erigirse claro como país dentro de ese enfoque depredador presa pues ponerse con los ricos en esa posición recuperar su posición entonces perspectivas y alternativas proseguir o reconvertir el sistema sociopolítico económico imperante entonces pasamos ya a la parte final de alternativas perdón entonces bueno alternativas ecológicas en este sentido bueno nos encontramos que el modelo de sistema la biosfera ¿cómo funcionaba? bueno pues el planeta tierra su sistema cerrado en materiales es el motor solar el que los movía y entonces ha enriquecido la vida en el planeta y entonces bueno se produce un fenómeno tan singulares como la fotosíntesis agua carbono hidrógeno oxígeno nutrientes aparece el prado la fotosíntesis la hierba la vaca la digestión luego claro los terneros la leche la plasta de vaca etcétera pero todo esto que pasa pues ya se reincorpora por procesos en el suelo de descomposición humificación para crear suelo fértil otra vez o lo que más mueve en tonelaje este proceso que es el agua pues es el motor solar lo que la saca del sumidero último de los mares y en general lo va sacando por evaporación y lo vuelve a introducir con calidad y cota mediante precipitación entonces aquí vemos pues que se cierran los ciclos de materiales y en puridad no hay ni recursos ni residuos todo es objeto de una utilización posterior de ahí que sea la simbiosis la clave pues de la vida en el planeta porque tiene que haber diversidad biológica ningún organismo puede vivir de sus propios detritus sino que tiene que haber otro tipo de organismos una variedad que entonces todo sirva entonces para la fase siguiente y sin embargo el sistema industrial pues es lo que aparece abajo pues claro todo lo toma del suelo agua aire extracción de recursos elaboración y uso de productos generación de residuos que se envía a suelo agua y aire ¿no? entonces claro si no cierra los ciclos apaga y vámonos entonces ese sistema muere por definición en un planeta que es un sistema cerrado en materiales entonces si resulta que incluso aunque haga reciclaje por mucho que haga reciclaje pues como el reciclaje nunca puede ser perfecto de ahí ¿qué podemos hacer? pues en realidad mirar y adaptarnos al modelo biosfera entonces sistema industrial recovertido pues que funcionará con energías renovables y entonces primar sobre todo esta reutilización y reciclaje pero apoyado todo el proceso sobre todo en energías renovables y entonces aunque haya algo de residuos y se tome algo de recursos pues bueno en realidad pues eso que se minimice al máximo esa extracción de recursos y emisión de residuos de forma que puedan digerirse fácilmente por los ecosistemas sería un poco este el sistema reconvertido está claro que el enfoque económico ordinario como no razona con sistemas sino que lo llama el sistema económico y todo viene con el reduccionismo monetario parece que no hay salida que todo es lo mismo y hay que hablar de contaminación óptima como habla pues la economía verde o cosas de estas hombre no es que lo que hay que hacer es reconvertir el sistema hacia el modelo biosfera y en ese sentido contar con todos los conocimientos de los que hoy se dispone por ejemplo la obtención regular de electricidad a partir de fuentes renovables pues hoy día se puede conseguir sin necesidad de acumuladores que es el gran talón de Aquiles de las renovables en el caso de la energía eléctrica como pues por este sistema que en realidad está funcionando en un pueblo de Extremadura en Cañameros y es Pedro Pazos que es ingeniero industrial que ha promovido el proyecto Aqualia donde esto está en marcha y lo podéis visitar vamos si queréis entonces ¿cómo funciona? pues entonces simplemente aquí hay un eje regulador de cargas toma aerogeneradores placas o colectores solares entonces saca corriente continua y este regulador de cargas envía con un inversor a la red ya pasando de corriente continua a alterna de 220 pero entonces cuando hay mucho viento sol etcétera si sobra energía va el electrodizador que obtiene hidrógeno y oxígeno y entonces se depositan en esos depósitos y entonces ya cuando no hay viento no hay sol entra en marcha una pila de combustible que con el hidrógeno y el oxígeno que venía de los depósitos pues entonces obtiene electricidad entonces ahí sin necesidad de acumuladores se cierran los ciclos y entonces precisamente la pila de combustible saca como desecho HO2 puro es decir es agua pura que en realidad es lo que le hace falta al electrolizador que si no habría que depurarla pero eso lo da directamente la pila de combustible con lo cual cierra ciclos en agua etcétera entonces en realidad pues sería ideando pues cantidad de cosas un poco en esta línea donde se puede reconvertir pues el sistema para que funcione con energías renovables entonces bueno por otra parte yo quiero subrayar que si queremos gestionar el planeta razonablemente entonces pues exige ordenar con criterios económicos ese reino difuso de los materiales y entonces un poco eso es lo que yo ya había apuntado en la primera edición del 87 de mi libro la economía en evolución porque en principio la cosmología anterior del universo de Ptolomeo de todo esto pues estaba ahí pues había los reinos los tres reinos el reino animal vamos por una parte estaba el rey de la creación que era la especie humana el hombre se decía entonces el rey de la creación pero luego ya reino animal vegetal y mineral eran varias jerarquías y en cada una de ellas estaba todo super jerarquizado como indicado en el mundo mineral pues claro que estaba en la cúspide la jerarquía era el oro que era lo más perfecto etcétera entonces todo estaba muy ordenado sin embargo ya con la cosmología actual está el reino difuso de los materiales donde no entonces claro pues ahí yo creo que habría que ordenarlo apuntaba yo atendiendo a su escasez con sistema de referencia puede ser la tierra el planeta tierra un país etcétera una región o segundo la energía o calidad o exergia necesaria para fabricarlos o coste físico de reposición entonces ahí nos encontramos que los yacimientos minerales son rarezas de la corteza terrestre y entonces esos minerales o ese agua mismamente pues hoy día se puede obtener por osmeosis inversa u otros procesos fabricándola claro pero todo eso lleva un coste físico y monetario claro es un coste de reposición entonces ya si estamos explotando un mineral o quemando el petróleo y todo esto como coste cero no hombre es que eso si queremos preservar la base de recursos planetaria habría que considerar un coste sombra que sería un coste de reposición desde esa base de recursos planetaria en la que estaría todo mezclado entonces bueno la tercera sería energía libre que contiene que es lo que marca las posibilidades de manipulación porque es la reactividad química es en realidad la ley de la entropía pero que funciona con la reactividad química entonces si reacciona entonces van reaccionando siempre hacia situaciones de mayor entropía entonces en el mundo físico y entonces ya luego vendría pues la complejidad con sus componentes o estructuras y su función vital en la biosfera bien pues lo que quiero advertir sin más porque en este curso va a intervenir Alicia Valero y después y entonces las investigaciones con Antonio Valero y después la tesis de Alicia Valero que se ha plasmado en el nuevo libro en el que os hablará pues han aclarado los puntos 1, 2 y 3 estableciendo una metodología útil precisamente para gestionar el mundo físico considerando pues estos problemas claro no voy a entrar en detalles simplemente remitir al mundo al libro suyo de Antonio y Alicia Valero que se llama Tanatia entonces que en realidad sería el estado de máxima entropía o el estado muerto hacia el que tiende en planeta entonces sería la evolución lógica hacia donde lo arrastraría la civilización industrial a base de deteriorar la base de recursos planetaria y entonces sería ese estado de máxima entropía y entonces ahí es a partir de ese estado el que se vería el coste de reposición de los recursos naturales tal y como están hoy por ejemplo se pueden extraer en las minas etcétera y se siguen extrayendo etcétera o el agua etcétera etcétera porque en todo este estado muerto pues que está cuantificado químicamente que es un poco ahí ha habido cuatro tesis vamos en esta línea de trabajo y entonces yo creo que esto pues ha sido un avance importante en cuanto a este enfoque porque curiosamente se habla mucho de sostenibilidad pero claro alegría y optimismo que nadie se ocupaba de esto y hemos tenido que contactar con los cuatro o cinco que se cuentan con los dedos de una mano investigadores mundiales que trabajaban en cuantificar el estado de máxima entropía del planeta Tierra o sea que es el desarrollo sostenible sostenibilidad todo esto pero es meramente de economía de enfoque verde para pero no se ha tomado en serio ese horizonte que es un poco lo que se analiza aquí y se toma como punto de partida para ver pues los costes de reposición bueno pues dicho esto ya pasamos si decíamos perspectivas terrativas económicas proseguir o alimentar el sistema o reconvertir o domesticar el sistema bueno pues proseguir en realidad era alimentar el sistema cacotopía cacotopía es el término que empleó Patrick Guedes en su libro Ciudades en evolución a principios del siglo XX apuntando que la cosa pues no pintaba bien que es donde nos arrastraba la situación sobre todo con las megalópolis y todo esto que es lo que analizaba él pues era una utopía negativa que era una utopía que era abocaba en algo imposible o indeseable a la vez entonces es lo que él le puso término le puso de nombre cacotopía entonces sin embargo decía reconvertir pues es un poco lo que estamos apuntando y todas las ciencias de la tierra y todos estos enfoques en realidad pues sería lógico esta reconversión sería posible y deseable pero la inercia de la ideología dominante y muy en particular la económica política etcétera pues nos impide avanzar hacia ello ¿no? entonces en este sentido lo que llamó eutopía es decir utopía deseable pero utopía a fin de cuentas porque pasaba eso entonces claro proseguir pues que hace inyectar recursos es lo que estamos viendo ¿no? entonces liquidez etcétera para ver si ya repunta genera nuevas burbujas especulativas etcétera o sanear o sanear y controlar el sistema que es lo que menos se está haciendo ¿no? entonces requisitos de reconvertir bueno pues sustituir la fe en el progreso y desarrollo económico por la conciencia de la regresión deseo de evitarla subordinar el sistema económico y político a mejorar convivencia y calidad de vida de la mayoría instrumentos pues cambiar la regla del juego económico político en compromiso ético cambios mentales institucionales y sobre todo pues claro rechazar falsos atajos y diagnósticos ni el fin justifica a los medios ni hay mano invisible que transmute los vicios privados en bien público nos encontramos que con toda esta adquisición de riqueza pues luego algunos hay que pagarlos y entonces en esta estamos con la crisis actual pues tendiendo que pagar pues todas esas adquisiciones entonces en la medida en la que pese la presión por reconvertir domesticar el sistema pues se forzará más el sanear controlar por eso he puesto esta flechita entonces alternativas políticas bueno pues está claro que frente a la refundación oligactiva del poder con fachada liberal y democrática que se habla democracia representativa consenso elitista y reservado pues lo único que hay sería es una refundación democrática del poder con ejercicio pleno de la ciudadanía pero bien informada entonces haría falta que romper pues esa esa ideología esas orejeras ideológicas que impiden ver que impidan percatarse pues de lo que estamos hablando etcétera y entonces sería una democracia participativa en este sentido porque no podría ser de otra manera con consenso amplio y transparente frente a ese consenso reservado y elitista del anterior y entonces bueno ya vamos a abreviar un poco la parte final sin más lo que quiero advertir es que rechazar falsos atajos quiero insistir en que no se puede avanzar hacia una sociedad de individuos libres e iguales apoyándose en la actual teoría de la propiedad y en organizaciones jerárquicas como son las empresas capitalistas y los partidos políticos y sobre todo echando leña al fuego de la rivalidad a la competencia el egoísmo la avaricia la desconfianza el miedo cuando todo esto ya la boetit en la servidumbre voluntaria pues aclaró que es que aquí con todo esto lo que se apoyaba era la tiranía entonces era el reino de la tiranía lo que se apoyaba en esa cadena de dependencia donde predominaba esa rivalidad competencia egoísmo avaricia etcétera entonces por lo tanto esa democracia participativa pues no hay atajos ni manos invisibles ni esto que enderecen en realidad todos estos vicios en bienes públicos entonces en realidad pues tendría que ser cultivar la amistad la cooperación solidaridad desprendimiento confianza libertad etcétera y entonces y constituir una filosofía común que reinterprete y oriente la evolución humana hacia la convivencia y felicidad compartidas promoviendo la contención económica el mejor con menos que se advierte vamos en el telón de fondo de este curso y entonces bueno yo aquí después había pensado el el ahora una llamada de atención que lo voy a hacer de forma muy sumaria aquí es como en realidad todo lo que hemos venido hablando pues yo resulta que me encuentro más optimista y más acompañado al apreciar que en el campo de la antropología hay una línea de trabajo que está echando por tierra la supuesta universalidad de las categorías económicas dominantes y entonces en ese sentido sobre todo viendo de la idea occidental de naturaleza humana sobre la que estas categorías enraizan y entre ellos la noción de homo economicus etcétera etcétera entonces este enfoque de naturaleza humana considera a la naturaleza humana como el individuo humano que va unido con esa idea individualista también pues se presupone que tiene una avidez insaciable de bienes poder dinero etcétera etcétera y en ese sentido pues eso arranca con toda una línea de pensamiento que incluso entronca con el pensamiento religioso medieval entonces el pecado original entonces Agán Agustín Santo Tomás entonces en ese sentido ese pecado original es la inclinación al mal del ser humano etcétera etcétera y entonces eso es lo único que hay real lo demás el que resulta que sea ya más cooperativo más solidario todo eso es totalmente accidental etcétera el realismo de verdad es lo que entronca con esa idea de naturaleza humana que nos hemos ido tragando y entonces resulta que claro hay cantidad de trabajos etnográficos donde indican que en sociedades no ya sin Estado sino en grandes civilizaciones no occidentales cualquier individuo que se comportara de esta manera queda erradicado de esa sociedad eso se considera no naturaleza humana sino es inhumano entonces precisamente y entonces en vez de animalizar al ser humano bueno con ejemplos pues tan mal llevados como lo del hombre es un lobo para el hombre porque algún autor apunta por ahí lo que etcétera claro erróneamente porque el lobo es un animal de manada entonces de individual no tiene nada entonces justo el ejemplo está un poquito mal traído pero entonces en vez de animalizar al hombre pues todas estas civilizaciones y precisamente trabajos endobarquivos se ve que en la naturaleza humana más bien lo que trata es de humanizar el resto de la naturaleza vamos lo que lo que se tiende en este tipo de sociedades entonces bueno valga por ejemplo estos dos trabajos el de el de Escola que este bueno está traducido al inglés y prologado por Marshall Salins que había sacado en 2008 está traducido al español este libro la ilusión occidental de la naturaleza humana y entonces Salins le hizo el prólogo a la edición inglesa del libro de Escola y claro de Escola pues resulta que ve que la noción de producción no casa para nada en sociedades cazadoras recolectoras donde está la producción ahí simplemente coge las cosas que hay por ahí entonces así sucesivamente se ve que eso no se tiene de pie como universales esas categorías entonces precisamente yo creo que es una inyección precisamente al desmontaje pues toda esta línea de trabajos que desde antropología pues ponen contra las cuerdas esas categorías de la ideología económica dominante y bueno entonces ya para acabar paso ya a perspectivas finales para la reflexión proseguir cacotopía lo que decíamos reconvertir eutopía entonces claro proseguir bueno vemos que toca muchas piezas reflexión económica se centra en un universo al lado de los valores monetarios mercado como panacea de regulación filosofía individual competitiva naturaleza es un mero medio ambiente claro desenfoque económico especie humana enfrentada a la naturaleza recursos naturales limitantes vaya hombre que esto no crece vaya el planeta está ahí democracia representativa bueno pues la utopía reconvertir pues habría que desplazar la atención en la reflexión económica hacia sus condicionantes físicos e institucionales con esos enfoques abiertos y transdisciplinares es decir pasar de el sistema económico hacia una economía de sistemas con ese principio de integración de conocimiento entonces mercado claro ya es un mero instrumento más junto con todo el marco institucional etcétera que son los que producen la regulación precisamente de ese mercado filosofía bueno global social cooperativa entonces es lo que indicamos de la simbiosis y de todas estas dimensiones porque igual especie humana enfrentada a la naturaleza pues no funcionada o en simbiosis es lo que tendríamos que buscar con la naturaleza si queremos tener un horizonte un futuro pues saludable ¿no? recursos naturales limitantes hombre no sugerentes dice hombre es que pasa los climas entonces tan diferentes pues hombre en vez de empeñarnos en poner en regadío todo pues en clima mediterráneo en que estamos pues si viene el estrés cítrico en verano pues hombre es lo que ha dado la civilización del trigo porque cuando llegas ya en agosto se agostan los campos la reserva de agua del suelo ya se queda agotada ya se ha recogido el trigo y los cereales de invierno que se habían plantado antes ¿no? cuando los suelos tenían agua etcétera entonces es la civilización del arroz en clima bonzónico cuando se encharca por lo tanto recursos naturales y viene la insolación y temperatura etcétera o el maíz en clima húmedo donde el agua no es factor imitante y en plena en verano pues está ahí en expansión porque no hay limitación de agua quiero decir que la historia de la humanidad nos muestra cómo se ha ido adaptando al igual que la biosfera la especie humana con los sistemas agrarios con la arquitectura ahí adaptada también a los materiales entonces a los climas etcétera toda la arquitectura vernácula etcétera etcétera y entonces democracia bueno pues representativa no hombre ha de ser por lo menos si tiene tal nombre tendrá que tener algo de participativa ¿no? entonces bueno esto para acabar la reflexión y simplemente claro como vemos por lo tanto que la emergencia de un nuevo paradigma sociocultural pues toca muchos palillos a la vez entonces lo económico está vinculado precisamente a esa noción de naturaleza humana y a esa ideología económica dominante en general con muchas piezas de las que hemos venido apuntando pues a lo largo de la intervención y bueno pues perdón que a lo mejor me he excedido un poco pero tenía más materiales para contar y como siente digo pues he quedado quedo insatisfecho pero bueno espero que os haya sido sugerente claro que sí aplausos 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 aplausos